Muy contento, sí, muy contento esto del equipo por la segunda victoria consecutiva y porque se refleja el buen trabajo que viene haciendo el equipo durante toda la temporada. Bueno, es lo que te digo, el equipo entrena muy bien, compite muy bien y damos gracias de que se vea reflejado hoy en el resultado. Sí, siempre es una alegría muy grande marcar, pero bueno, más contento también de que al final subimos los tres puntos, que es la realidad. Bueno, la verdad que he visto a Dispares en la grada, he ido a dedicárselo a ellas y a buscar a todo el equipo para abrazarnos, que es lo de siempre. Nada, el equipo trabaja muy bien. Sabíamos que son un equipo que juega muy bien por dentro, que triangula muy bien. Hemos sido valientes, hemos ido a la presión, hemos sabido trabajar muy bien por dentro y robar balones y hacer transiciones. El equipo nunca ha dejado de trabajar igual y al final, pues cuando las cosas se ven reflejadas, pues hay que intentar mantener esta dinámica y seguir en la misma racha positiva y seguir de tres en tres, intentar otra vez la semana que viene sacar los tres puntos. Sí, es una faceta que hemos mejorado estos dos últimos partidos y de ahí a seguir creciendo. La verdad que sabemos que tenemos que crecer desde tener portería cero y ser fuertes detrás.